Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones que voy a enseñaros Master of Magic. Gente, esto es un juego estilo Civilization, también Age of Wonders, yo diría que más Age of Wonders que Civilization, sobre todo este Age of Wonders 4, donde vamos a encarnar a un mago, a un poderoso mago de los diferentes reinos que hay de la magia, y vamos a tener que crear nuestra civilización, irla expandiendo, vamos a ir aprendiendo hechizos de magia, controlando unidades, el juego tiene muchísimo muchísimo contenido, me ha salido recomendado porque han sacado una expansión ahora hace poco vale, así que vengo a enseñaroslo, yo ya he jugado un poquito para ver de qué iba, aquí tenemos toda la configuración de dificultades y demás, lo que sí que no tiene multijugador vale gente, he visto algunos comentarios en Steam que bueno, que eso se lo pudieran haber metido y tal, que la gente, alguna gente lo estaba pidiendo, pero bueno, para jugar contra la IA, si os mola este tipo de juego, me ha parecido bastante interesante vale, y ha jugado un poquito porque no sabía si iba a haber tutorial o no, y si bueno, si el juego valía la pena, porque la verdad, me extraña que no haya visto nada de contenido sobre él, porque parece que es un remake de un clásico de los 90 vale, del género, así que nada, vamos con el jueguito a ver qué os parece, el juego tiene mogollón de magos gente, cada uno de estos vamos a hacer nosotros, por decirlo así vale, cada mago, pues aquí hay millones de magos, como veis aquí, cada mago tiene su historia evidentemente y luego va a pertenecer a dos escuelas de magia o una vale, es aquí estos circulitos, por ejemplo este pertenece a la escuela de la vida y del caos vale, aquí nos habla de libros de hechizos, cada personaje va a tener aparte de sus pasivas, va a tener unos libros de hechizos digamos ya desde el inicio vale, con estos libros de hechizos vamos a poder seleccionar nosotros luego hechizos para usar en la partida vale, vamos a ir aprendiendo nuevos hechizos y demás durante la partida, pero bueno esto es como un poco la setup inicial vale, hay unos que están muy enfocados en una escuela y hay otros que son más variados vale, como hay un montón y pues tengo bastante poca idea de jugar, he jugado solo un poquito y he empezado con merlín vale, que supongo que es el más básico de todos vale, vale, aquí antes de empezar la partida podemos elegir los hechizos con los que queremos jugar vale, y aquí es donde ya empieza el tema de las builds, en función de las escuelas que tú tengas vas a poder seleccionar unos hechizos u otros vale, aquí tenemos el hechizo de la vida y de la naturaleza y podemos elegir cuatro y cinco hechizos vale, lo he dicho, aunque no los elijas desde el inicio, luego durante la partida los podréis ir investigando vale, esto de aquí poco común solo lo podéis seleccionar de inicio si vais con un mago que sea muy muy centrado en una escuela vale, por ejemplo este tiene 10 libros de brujería y si vamos con él veis podéis seleccionar alguno poco común vale, entonces el juego tiene mogollón de hechizos, tiene 200 hechizos para investigar, ya veis la cantidad de magos que tiene, cinco escuelas y un montonazo de pasivos vale, cada persona tiene sus pasivas y demás, pero bueno, no os quiero aburrir, no os voy a hacer aquí un análisis en detalle del juego, pero quiero que lo veáis vale, me ha parecido bastante interesante para los que seáis amantes del género yo creo que todo es una joyita la verdad, vale, ahora podremos seleccionar independientemente del mago que hayamos cogido una raza vale, tenemos a los mediados aquí, a los elfos, a esto que parece una cucaracha, a los hombres lagartos, también tenemos aquí unos robotitos interesante, tasa de crecimiento muy lenta, tasa de crecimiento muy rápida vale, y luego tendremos aquí razas de mirran, para poder elegir a estos tenemos que tener un mago que tenga el rasgo de mirran, el mirran parece que es como una especie de plano vale, como de plano mágico, donde también vamos a poder viajar vale, por lo que por lo que me han contado, entonces bueno pues para seleccionar esto lo dicho, tenéis que elegir un mago que sea de ese reino, a ver voy a voy a ver un poco cual cual cojo, yo empecé antes con los bárbaros, porque bueno lo dicho parece también la más básica, y vemos todas las todas las pasivas que tienen gente, cada uno tiene sus unidades, juego tiene también un montonazo de unidades, a mí de primeras me gustaría ir por un crecimiento por un crecimiento rápido la verdad, de población, tienen la habilidad de caminar por el agua, como veis evidentemente pues unidades bastante también específicas de la raza vale, quiero coger alguno que sea así un poco exótico para ver también las unidades especiales y demás, vamos a ir con este gente ya está, eso es sólo para para enseñaroslo, vamos con los azotadores vale, pues ya estamos dentro del juego, acordaros de apoyar los vídeos con un buen like gente, si no estáis suscritos al canal suscribiros para para descubrir más juegos de estrategia que estaré subiendo por el canal vale, nada tenemos una vista aquí muy muy a los Age of Wonders, a los Civilization vale, todos estos juegos de estrategia 4x que se llama, pero las peculiaridades que tiene este juego es que va a estar muy centrado en la magia vale, aquí tenemos nuestros recursos, pues bueno tenemos el típico oro, el maná con el que vamos a poder lanzar hechizos, la comida que va a determinar pues lo típico el crecimiento de las ciudades y demás y luego la fama vale, los verdes son más propensos a unirse a magos famosos y los mercaderes son más propensos a ofrecerles artefactos vale, también la fama disminuye el mantenimiento de las unidades, importantísimo vale, luego lanzar hechizos, pues aquí tenemos nuestro libro de hechizos vale, lo dicho en función de lo que vayamos aprendiendo vamos a poder lanzar más o menos hechizos vale, aquí tenemos la habilidad de conjuración que es cuánto maná podemos gastar en un turno vale, y este el maná total que tenemos, aquí podemos ordenar los hechizos de diferentes formas vale, tenemos hechizos de mundo que solo se pueden lanzar en el mapa mundi vale, o hechizos que son para el combate vale, por ejemplo este dice, las estrellas caen para perforar a los enemigos de la vida, un ataque de fuerza 15 que es efectivo solo contra unidades del caos y de la muerte vale, la cantidad de hechizos que tiene el juego tiene pinta de que vas a poder hacer muchísimas builds y podéis ordenar pues conjuros de invocación y demás vale, para esto lo iremos viendo, luego tenemos investigación de hechizos y aquí es donde vamos a ir aprendiendo nuevos hechizos vale, a medida que consigamos libros, libros de conjuro vamos a ir pudiendo acceder a nuevos niveles de hechizos vale, aún no he visto cómo se consiguen los libros de conjuro vale, he jugado solo un poquitín, pero bueno supongo que durante durante el combate o explorando mazmorras y cosas así, lo iremos consiguiendo vale, voy a poner la de sanar porque va a ser bastante importante ya veréis, muy bien por cierto cuál es el objetivo del juego, pues bueno podemos ganar de dos formas vale, o destruir al resto de magos vale, aquí tenéis el mapa, ahora destruir al resto de magos que están en la partida o conseguir aprender el hechizo maestría vale, que está al final de las escuelas de magia vale, no dice que sea al final de una escuela concreta así que supongo que se va a ir llegando a los niveles más altos de nuestras escuelas iniciales vale, bien, el menú de la ciudad, bueno tenemos aquí los impuestos que estamos ahora cobrando los ciudadanos, cuantos más impuestos más malestar hay en la ciudad vale, posibilidad de que se nos rebelen, luego tenemos aquí los ciudadanos se van a dividir en tres categorías, tenemos los campesinos que son los que alimentan la población vale, van a generar comida y la comida que sobre de aquí se va a convertir en oro vale, se va a vender automáticamente, luego tenemos los trabajadores que va a aumentar pues la producción de la ciudad y a más producción pues más edificios vamos a poder construir a la vez vale, y luego los rebeldes que consumen alimentos y no producen nada vale, y pues entiendo que nos pueden llegar a provocar aquí algunos altercados o lo que sea, alguna manifestación aquí vamos a ver una vista más bonita de la ciudad vale, con todos sus edificios, los edificios que ya tiene y demás vale, vamos a la cola de construcción y aquí vamos a tener pues igual que en todos estos juegos que os he mencionado, las unidades y los edificios, como veis las unidades bastante caracterizadas, luego los combates van a ser por turno, que lo veréis con casillas y demás, o sea que estas unidades las veremos también en acción vale, tenemos aquí los colonos que son los que van a poder fundar las nuevas ciudades y demás, la biblioteca con el conocimiento, verdad no lo he dicho, con el conocimiento vamos a ganar cada vez más maná vale, esto nos va a permitir desbloquear un árbol de construcción y una unidad nueva, vamos a desbloquear nuevas unidades vale, yo por lo que he visto lo que necesitamos al principio es un par de soldaditos, porque la cosa la cosa se pone intensa y luego yo iría a lo mejor por este del bosque para aumentar un poquito la producción vale, ya nos vamos con la biblioteca, vamos a hacerlo así esta vez a ver qué tal vale, también podemos evidentemente acelerar la construcción pagando, pasando por caja, vale pues muy bien hasta ahí en la parte de gestión, esto aquí de nivel 14 no sé lo que es, la verdad, nodo de brujería, poder 14, esto no sé lo que es, esto no estaba en la otra partida, luego tenemos aquí el plano de mirror, vale, que es ese otro mundo, esa otra dimensión, que aún no sé cómo se llega, pero vamos, que tenemos dos mapas, al igual que en el Age of Wonder, vale, vale, pues vamos a irnos con nuestros guerreros vamos a ver qué demonios es esto, el nodo este de poder, vale, los eventos del mapa, estas cositas aquí que brillan y demás son, son mazmorras o encuentros aleatorios, eventos y demás, vale, que van a ir surgiendo, bastante interesante el frío brazo de la hechicería brota de estas tranquilas aguas, cuidado, es probable que este lugar de poder tenga guardianes vale, y aquí nos hace una preview de lo que nos hemos encontrado, vale, aquí tenemos los enemigos siempre los defensores van a actuar primero, y aquí tenemos las probabilidades que tenemos de ganar, vale como veis tenemos un 90% de probabilidad de derrota total, es decir, que nos vamos a la mierda y aquí tenemos la victoria total, vale, no perdemos absolutamente nada entonces nada, por ahora vamos a pasar de esto, vamos a pasar a esta gente, son nivel 14 parece así que nada, vamos a mandar a nuestros colonos, pues yo seguiría por aquí la costa a lo mejor siempre es bueno montar las ciudades cerca de la costa, por lo general bueno, estos pueden cruzar por encima del agua, o sea que, supongo que eso también nos servirá y nada, pues poquito más aquí al empezar, vamos a pasar turno, y ya iré viendo ahora con el combate y demás astro, hemos encontrado un nodo de poder, ¿qué es esto? el nodo mágico es un lugar lleno de poder, quien lo controla puede aprovechar este poder y obtenerlo para sí mismo los nodos son de tres tipos, naturaleza, caos y hechicería, siempre están protegidos por criaturas mágicas y barreras de hechizos de su dominio para conquistar un nodo de neutral, primero hay que derrotar a sus protectores y luego realizar una acción llamada fusión solo dos criaturas pueden fusionarse, el espíritu mágico y el espíritu guardián estos pueden ser invocados con el hechizo apropiado vale ten en cuenta que incluso un nodo fusionado puede ser tomado por el espíritu de un mago rival vale, interesante antes, antes me dieron un espíritu de eso, no sabía que tenían una utilidad concreta ya os digo yo que estos sitios no los vais a poder limpiar al principio, vale por aquí parece que hay otra parte del mapa, así que voy a ir por aquí vale, aquí hay otro punto con el tab podéis ver cuáles son ubicaciones buenas para plantar una ciudad, vale por ejemplo aquí parece que esta es buena plantamos un puesto avanzado y luego va a ir creciendo a una, luego crecerá una aldea, vale entonces ahora tenemos en el menú de ciudades, pues tenemos las dos ciudades, vale luego de plantar una ciudad también va a salir de aquí una unidad, vale una unidad básica mira gente, pues ya veis que tipo de jueguito es vamos a darle un poquito, vamos a ir viendo que más cosas tiene como funciona el tema de los hechizos y demás, os lo iré enseñando ha parecido bastante interesante la verdad sobre todo el arte y eso me parece que está bastante currado para estas unidades le gustaría unirse a ti, por 40 de oro las unidades a medida que luchamos con ellas van a ganar experiencia, vale esto pues nos parece una unidad bastante básica pero que tiene aquí una bonificación por estar subida de nivel y 40 no es demasiado, vale, así que vamos a darle que sí os digo que tenemos que aumentar al principio el ejército para poder limpiarnos estas cosas esto que es aquí mineral de oro, proporciona 3 de oro al pueblo cercano interesante, tenemos que expandirnos ahí voy a esperar a conseguir el primer héroe, vale que nos vendrá ahora menos en la anterior partida fue así vino un héroe a interesarse por nosotros, vale tiene que pintarse unas mazmorras templo caído, inexplorado guardia de monstruos, mazmorra cosa misteriosa hay un montón de eventos y cositas que hacer con los ejércitos nuestras ciudades no producen suficiente comida para mantener a todas tus unidades quizás puedas reexignar a los trabajadores para que produzcan más alimento vamos a ver y aquí no he hecho nada la verdad será en la otra ciudad a lo mejor igual es porque se ha montado esta ciudad y están tirando de la misma comida maestro vengo con regados, te ofrezco un espíritu mágico, son grandes exploradores y una vez que conquistes uno de poder pueden funcionarse con él y proporcionarte poder aquí tenemos el espíritu mágico aquí tenemos el espíritu mágico gente las antiguas torres de la hechicería permanecen intactas por la entropía abandonados pero llenos de poder, sirven como portales entre mundos conectados la hostia la virgen tú vale, vamos a ir concentrándonos yo creo en un punto mira como van por encima del agua, que chetado eso y vamos a montarnos un ejército grande bueno, grande entre comillas para ir explorando estos sitios ahí conseguimos experiencia un poquito de oro también estas que están así rojas que son de dificultad alta no puede ser suficiente comida dice ah, tenemos menos uno madre mía a ver si esto ya se acaba y empiezan a producir porque están costando me están costando dinero voy a intentar agruparlo ya debería haber salido de lo del héroe y este vamos a darle aquí esperando pues está avanzado, expandido, mirad es que ahora tenemos más tres de comida entonces aquí tenemos tenemos un poblado pero este sí que está pelado en el otro tenemos algunos edificios ya de por defecto pero este sí que está peladísimo así que bueno, vamos a empezar yo creo que por aquí el salón de constructores más comidita el granero tiene más tres de comida y más tres de oro vale, me gusta vamos a darlo así por ahora tampoco vamos a petarlo mucho y aquí ya podemos darle más cañita aquí exacto un poquito más que sea no le faltan todavía tres turnos bueno, espero recuperar la inversión con lo que ganemos explorando estas cosas bueno, al principio estos juegos ya sabéis que son bastante complicados se va un poquito lento a una unidad le gustaría unirse a ti a cambio de 20 de oro pues venga vente para acá menos nos están dando tropas me gustaría que saliese el héroe en la otra partida me costaba 100 así que bueno mientras tengamos 100 de oro ahora aquí tenemos ya un yo creo que un tamaño interesante de ejército unos 7 algunos ya mejorados vamos a ver que nos encontramos aquí algunas cuevas son un mero refugio de los elementos pero algunos pueden esconder una guarida de bestias o incluso tensores escondidos mana ganado más 30 vale a ver, hechizos que podamos lanzar yo la unidad objetivo se convierte en élite inmediata capitán de héroes este hechizo revela lugares de interés y ciudades en todos los hexágonos a una instancia de más 7 del punto seleccionado muy interesante también nos sirve para explorar también podríamos invocar algunas tropas tenemos aquí el espíritu mágico vale, vale, vale la gente lo ha dicho yo solo he jugado un poquitín para ver que iba bien y que no era un desastre de juego la verdad hemos conseguido otros espadachines voy a dejarlos por aquí bueno, voy a ir explorando por aquí y ahora me volveré con estos yo creo obviamente el juego lo tenéis en Steam así que es verdad que el precio que tiene es un poquito carete son 40 euros creo que estaba sí a 40 euros la verdad que es eso tiene bastante contenido y siempre podéis esperar a unas rebajitas ¿no? a no ser un juego tampoco muy famoso como que me tendrán unas rebajas buenas a la otra cueva hemos ganado 10 de maná vale podemos ir por aquí por el mar interesante eso de que puedas cruzar el agua bueno, pues gente pues aquí no queremos combatir con nosotros a ver aquí templos caídos son restos antiguos de lugares de culto no fueron contaminados por alguna influencia oscura por lo tanto han caído en el descrédito y la decadencia este lugar parece estar vigilado wow mirad aún con lo que llevamos llevamos aquí 7 unidades lo más probable es que palmemos bastante complicadete vamos a volvernos por aquí por toda esta zona a ver aquí está el héroe gente tenemos a Gunther el bárbaro hostia y esta tía no veas sería la ladrona un montón de armadura estaba full resistencia la resistencia ignora los efectos los efectos negativos pega bien tiene buena armadura la verdad que te tiene más vida y ahora esto aunque vayamos con el héroe el problema es que se nos mueren las demás unidades el chizo está listo vale yo ahora aquí el hijo pues pongo por ejemplo a este y así podemos comparar tiene 3 3, 3, 7 vale que ha subido al siguiente al siguiente tía entiendo ¿no? vale pues si lo hemos subido de nivel si lo guardamos para unidades tochas puede ser interesante por ejemplo para un héroe no sé si podremos subir a un héroe unidades no fantásticas entonces no sé si será una unidad no fantástica ojo que pueden llevar artefactos y de todo que guapo me sorprende que sea un juego de los 90 y yo no lo conociera no sé supongo que no pego tan fuerte aquí en en Europa o algo la vamos a lanzar el hechizo por aquí pero es que aquí tenemos cosas en el agua y todo la apertación aquí está cerrada o sea que podemos ir por aquí directamente vamos aún así a limpiar con todo esto limpiar toda esta zona y conseguir ahí unas buenas recompensas vamos a nuestras ciudades ahí siguen pero más fácil de ady se construye bastante lento ya sabéis que estos juegos al principio la construcción va bastante bastante lenta intentar acelerarlo así un poquito estamos en la mierda de oro bueno espero que con este ejército podamos podamos hacer algo vamos a unirnos unirnos aquí ahora nos podemos mover porque se nos acaba de unir esta unidad vale 15 de maná la gente increíble en la otra partida eran todo combates y aquí son todo recompensas excelencia como sucesor me siento obligado a señalar que algunos de tus pueblos no se defienden incluso en tiempos de paz puede haber bandidos merodeando si otro ejército en una ciudad no defendida esta inmediatamente estará perdida necesitará la posibilidad de entrenar una unidad o invocar a una criatura mágica para que la defienda me parece un buen consejo amigo y eso mismo vamos a hacer vamos a invocar aquí unas haditas el hechizo no sale automáticamente gente porque dependiendo del conocimiento arcano que tengamos tardan más o menos vale es que está aquí como si fuese igual que la investigación vale a ver por fin una batalla ¿no? vale podemos jugarlo manualmente ¿vale? o enviarlo al familiar y que se encargue él ¿vale? vamos a hacerlo personalmente para que lo veáis vale así veis el combate por fin ahora aquí tenéis el el típico mapa por casillas y demás tenéis aquí para aumentar la velocidad para que no se haga todo demasiado lento y bueno ya os lo podéis imaginar le voy a dar autocombate porque son un montón de tropas un montón de unidades bueno pues me ha parecido un juego que tiene bastante potencial la verdad sería guapo que pudiese jugar contra amigos más que sea porque se pueden montar partiditas guapas entonces aquí hemos ganado oro este ha ganado incluso más uno de ataque algo de experiencia como veis es bastante experiencia en todas las tropas dos de experiencia entonces bueno interesa ir limpiando los campamentitos yo creo este ha ganado más uno de ataque más uno de resistencia se mueve bastante lento por por las unidades que tiene vale hemos conseguido el hechizo de sanar ahora vamos a poder sanar a nuestras tropas aunque se van curando con el tiempo gente a la investigación cosecha de mar transmuta un recurso marino para proporcionar más 10 de poder al progreso de la habilidad de lanzamiento entre 0 y 50 de maná y 50 y 100 de oro muy interesante voy a pillar esto podemos coger todos estos recursos de aquí entiendo que están por el mar en verdad no los vamos a poder alcanzar lo que tenemos aquí tenemos probabilidad de perder alguno pero bueno vamos a enviar igualmente al familiar perder no de recibir daño vale un poquito más de experiencia y de oro estamos recuperados de oro podremos hacer esto de nivel 12 vamos a ver gente mirad tenemos 40% de fuertes perdidas 40% de perderlo todo de loco esto hay que venir bastante más farmeado vale vale pues voy a ir a esta del mar aprovechando que en principio podemos caminar por el agua ah pero no todas las tropas claro son los que son naturales de nuestra facción vamos a ver si podemos con estos estos son verdes también mirad es que esto tiene 10 de daño que va que va son demasiados vamos a seguir explorando por aquí el continente y listo lo bueno es que habiendo un solo camino de tierra no debería no deberían venirme sorpresas me digo que este hechizo no lo debería haber tirado me he quedado sin manada ha sido bastante innecesario el problema es que se mueve lentísimo el esbirro recibe las siguientes bonificaciones está subido de nivel también perfecto que es lo que se había construido mirad como van construyéndose las casitas por no me he fijado lo que se había construido a la leche al aserradero sobre aumentar la producción vamos a plantar vamos a poner entonces a fabricar vamos a pedir unos colonos tenemos aquí esta zona bastante asegurada así que por qué no aumentar los ingresos un 50% vamos a pillar también la armería templo caído un unicornio aquí por lo menos son 3 nada más vamos a ver qué nos dice qué previsión nos da si lo que varas unidades mueras en las que sobreviven probablemente resulten heridas bueno pues esperaremos un poquito más porque está esto a punto de salir quitaremos las unidades a nivel 1 vamos a ir por aquí aquí igual super fastidiados tiene pinta de que hay que empezar a sacar unidades tochillas para poder limpiarte estas cosas hemos conseguido la biblioteca perfecto ahora vamos a tener más conocimiento yo creo que puedo plantar otra ciudad por aquí fuertes pérdidas es que no quiero quiero que por lo menos esté entre estos yo creo que es demasiado riesgo y más sin tener maná sabéis cuidado cuidado quiénes son los incautos estos buena unidad wow estáis muertísimos let's go ahí abusando de los débiles gente esa es la única estrategia válida duendes convocados let's fucking go pues te han subido a nivel 2 a veterano pegan 2 2 de armadura no pensé muy fuerte tampoco lo único es que pegan a distancia ah y estos de mantenimiento requieren magia hostia algunas unidades requieren magia de mantenimiento gente wow nos hemos ido a la mierda tenemos encantamiento estamos perdiendo por encantamiento eso es por lo de elite que le lanzamos al otro tío a nuestro coleguita necesitamos algo que nos dé maná si la reserva de maná caer por debajo de cero las unidades se disolverán para reducir el gasto hostia aquí tenemos un menú de magia te permite asignar tus puntos de energía ver encantamientos y utilizar la alquimia para convertir el maná en oro y viceversa estos frascos tu grandeza muestra tu proporción que proporción de energía se utiliza para cada propósito aumentar la reserva de maná investigar hechizos o mejorar tus habilidades de lanzamiento siempre puedes ajustar estas proporciones haciendo clic en los frascos aunque eso no había visto tanto tú como los rivales podéis lanzar varios encantamientos que afectarán unidades a las ciudades y el mundo puedes verlos aquí esto es lo que nos está restando el maná lo voy a quitar y aquí veis los puntos de investigación que nos ayudan a desbloquear los hechizos más rápido y podemos transmutar esto 2 a 1 un poquito bochete eso vamos a ver si encontramos un pueblo ahora tenemos los nuevos colonos vamos a construir barcos fantasma aumenta los ingresos hay algo que me dé maná 3 de conocimiento el templo derga 2 de poder reducir el nivel de desorden en 2 mirad todas las nuevas tropas comienzan como regulares más un nivel desde recluta interesante gremio de guardabosques esto parece muy clave también hay muchos edificios que son importantes siempre este tipo de juegos es difícil priorizar vamos a mandar al colono para allá yo creo que aquí vamos a meter aquí en la esquina esta con tanto gusto 60 de oro venga de free ahora hay que otra cuevita vamos a ver aquí hay aquí un ejército también de mongolinos ese viene a por nosotros ¿no? no se le está tan incauto llega un comerciante y ofrece magia escudo de protección en venta el precio es solo de 200 de oro más uno de armadura más uno de bono de resistencia vamos a una armadura es un poco pollo ¿no? creo yo a rechazar creo que hemos alcanzado el máximo no me he dejado unir a estos dos un poquito lamentable eso pero nada vamos a dejar estos tíos por aquí los usaré los usaré para explorar gente se va llegando el caracolito este a 30 de oro de gratis este ya lo había explorado ¿no? sí y este también está bien que puedas ver qué unidades había porque si no pues mirad es que no podemos tío muchísimas pérdidas me parece increíble que no podamos construimos puestos avanzados venga ya tenemos tres ciudades esto va esto empieza a rodar 150 de oro por uno de armadura esto es otra cosa eso ya me gusta más ahora vamos aquí ¿no? equipo y let's go vamos yendo por aquí porque el mapa se ha acabado aquí ah pues ya no hay más camino uy mierda se me ha separado el ejército bueno está está chunga estamos aquí encerrados en una medio isla ¿no? ¿y por qué has venido tú aquí? eso ya lo había visto bueno una disposición un poquito un poquito pochida ¿no? ah pues esto vamos a mandarlo también por aquí supongo pero vamos a darlo por aquí en esta ciudad vamos a seguir explorando eh mirad aquí hay un pueblo neutral y nos vamos a dar de hostia hasta debería ser capaz de llegar aquí vamos a echar un vistazo eso pero solo para que veáis los bichos que hay aquí mirad todos los esqueletos que hay aquí y tú pues nada que se queden por ahí seguramente tengamos que hacer barcos para irnos de aquí vamos a mandarlos para allá para la esquinita a ver que hay para donde hay constructores muy bien ¿no? a seguir ahí construyendo ahora vamos a estar todos juntitos en armonía hasta una población de azotadores también podría construir más creo que habrá que construir más colonos y empezar a a pillar todas estas ciudades ¿eh? la vamos aquí defendiendo mirad lo que tarda los hechizos se ha dado muchísimo con la otra yo creo que tardaba menos la otra facción me dio la sensación no sé aquí hay un par de pueblitos más hay unos lagartitos estos los vamos a reventar seguimos explorando nuestra nuestra islita ahora yo puedo dar una buena batalla ahora aquí en el pueblo gente han acabado de construirse plan de constructores el aserradero también creo que es interesante nos va a dar mucho poder de construcción lo bueno es que las haditas estas vuelan y vamos a poder explorar el mapa aquí un volcán la armería ahora ya en teoría hemos desbloqueado ya las unidades un poquito más fuertes ya está animalada a pillar un par de estos un combate aquí reñidito vamos a darle al combate y vamos cerrando el vídeo ya veis que tipo de juego es gente la verdad que me gusta bastante para los que moleste género yo creo que es bastante bueno igual el Age of Wonder está un poquito por encima por temas gráficos y demás y al final también se ve que es un pues eso es un un remake vale pero bueno yo creo que está hecho está hecho bastante bien si lo pilláis rebajado por 20 pavitos o algo así yo lo veo de puta madre no me quiero adelantar mucho no vaya a ser que me metan un tremendo putiaso el problema es que no tenemos magia ahí la haría hoy un poco con como hemos gastado los puntos de magia vamos a entrar cuerpo a cuerpo es que estos tienen uno de vida es lamentable le damos ahí claro dicho eso no es que tengamos unas animaciones aquí tipo Total Warhammer pero bueno creo que toda la parte de la magia de las escuelas de magia y demás bastante currado y si de verdad es un juego de los 90 pues no veas como se lo curraron en su momento porque ahora hacer un juego así pues no es tan espectacular a lo mejor pero en ese momento cuidado no no le ha hecho nada hola pero que basura de unidad es esa loco no le ha hecho nada gente tiene 10 de vida vamos a ponerlo aquí a tanquear porque me van a rodear aquí vale algo así vamos a ver si no se mueren ahora porque solo tiene uno de vida bueno es que tiene armadura no se muy bien como va el tema del daño de la armadura porque va por porcentaje entonces no es que puedas hacer una resta tampoco sino que es más o menos hay que acostumbrarse ahí a los números vale bueno están rodeando al héroe cuidado pero porque no les hace nada parece que le está pegando al aire gente vamos a surrarle a este bueno ha llegado vale le pegamos nosotros y perdemos 4 vaya tropas de mierda es que las tropas de tier 2 tienes que hacer el cuarto el primero o sea que tampoco veo forma de que las pueda sacar super rápido sabes ahí también yo estoy yendo aquí un poquito ruseando espero que nadie nos estaba obligando a pelear ni nada queda super poco el héroe este ahora aquí yo creo que esto se va a morir se va a morir ¿no? pues casi un poquito rápido vale estamos todos vamos a perder un par de ellos vamos a ver qué pasa con el pueblo si nos lo quedamos o qué pasa van con esto entonces que pega el fantasma a este pocho el héroe no hace nada chaval lamentable la virgen vamos a intentar vamos a intentar dejar que esto sobreviva para no llegar a pegar le pegamos nosotros le vamos a darle ya autobatalla ha aumentado nuestra fama en uno ha aumentado nuestra fama en uno y tendrá sus edificios y tendrá sus edificios ya bueno algún edificio tiene herrería y salón de construcción ni tan mal pues nada gente vamos a ver el vídeo por aquí espero que os haya gustado que os hayáis cubierto un jueguito interesante o al menos que lo hayáis podido ver antes de comprarlo y nada ya sabéis suscribiros mantenéis atentos al canal y apoyad los vídeos con un buen like gente nos vemos en siguientes vídeos un saludo